Música Está amaneciendo Tu mano acaricia en mi cuerpo encendido Y está amaneciendo Mi vida valía Porque separarse en estos momentos es miedo del tiempo Mi vida valía por tenerte siempre cariño a mi vera Como ahora te tengo Yo creí lo que tú me decías No me vi tu falsa hipocresía Y ahora sé que perdí la partida Y está amaneciendo Mi vida valía Porque separarse en estos momentos es miedo del tiempo Mi vida valía por tenerte siempre cariño a mi vera Como ahora te tengo Yo creí lo que tú me decías No me vi tu falsa hipocresía Y ahora sé que perdí la partida Y está amaneciendo Pero tú está lejos, yo me encuentro solo y está amaneciendo amaneciendo y aún es calor frío me recorre el alma me queda mi cuerpo mi vida María porque separarse en estos momentos en el momento en el tiempo mi vida María por temerte siempre cariño y venera como no te tengo yo creí lo que tú me decías cuando vi tu pasión crecía y ahora sé que te doy la partida y todo el cielo me queda y nada de ella porque separarse en estos momentos me quedo me quedo me quedo mi vida María por temerte siempre cariño y venera como no te tengo yo creí lo que tú esos instantes que acaban de ver en nuestra televisión municipal comarcal también doña una comunicación tienen que ver con esos minutillos previos a salir al escenario a darlo todo en esencia y hoy le hemos mostrado esos minutos de reloj de tiempo que no se suelen mostrar en los artistas en la gente que disfruta de la música y que hace de su pasión su profesión para hablarles de ellos y por supuesto de esta chica y de este chico que acaban de ver hoy en nuestro espacio de comunicación de cerca estamos con Fausto y Judit han sacado su primer su primer disco que se llama el reloj del tiempo vamos a disfrutar del tiempo con ellos Fausto y Judit bienvenidos a la tele hola muchas gracias ¿cómo estáis? pues muy bien muy bien encantado de estar aquí en Almonte agradecido y muy bien saliendo un poquito de todo esto que nos ha caído claro que sí además que gana de directo ya lo estaréis notando pues la verdad que sí es lo que hemos comentado Fausto y yo en muchísimas ocasiones que se nota que la gente tiene ganas y el calorcito que recibimos de ellos en cada concierto en cada directo y la verdad que eso es lo más importante a pesar de todo este tiempo en stop que hemos tenido todo el mundo porque esto se ha paralizado a nivel mundial notamos como la gente tiene ganas de más y eso es súper importante para los que nos dedicamos a esto claro que sí bueno vuestro primer disco junto pero vamos a conoceros un poquito más esos minutos que acabamos de visualizar en la tele ¿de dónde eran? esos son del teatro de Almuñécar en el que estuvimos a finales de de septiembre y la verdad que fue una actuación a nivel bueno fue maravillosa estuvimos súper a gusto fue un concierto precioso la verdad que una noche mágica ¿no? un teatro precioso también con una gente que fue un público estupendo y sobre todo después de todo lo que hemos pasado ¿no? por desgracia en el mundo entero ¿no? pues era el concierto digamos que todo estaba un poco ya mejor ¿no? había menos restricciones había había un poquito más de alegría que empezó porque esto fue en septiembre el 26 el 26 de septiembre entonces estaba un poquito todo ya saliendo un poco a la luz ¿no? sí y la gente pues la verdad que disfrutó una barbaridad y nosotros pues más ¿no? de verlo disfrutar ellos sentimos sentimos de cierta manera el público más cercano con un poquito de menos miedo que cuando se abrió un poquito el campo para poder empezar a trabajar vuestro estilo musical ¿cuál es? contadnos un poquito y vuestra influencia ¿cómo empezasteis con la música y cómo llegar hasta aquí? yo o tú venga lo puedo tú por tu lado tú por tu lado y yo por el suyo también mi estilo musical ¿tú eres sevillano? soy sevillano soy sevillano un pobrecito de Sevilla vado la tosa que desde aquí mando un beso muy fuerte a mi gente ¿no? y bueno mi estilo en verdad mi estilo es un poco es un poco rarito ¿no? bueno rarito en el sentido de mi voz es flamenca ¿no? yo no puedo y además a mí me encanta el flamenco pero nunca he estado metido del todo en el flamenco ¿no? siempre he tenido tantísimo respeto tanta que no me atreve me sirvió nunca a meter los dos pies en el flamenco he tenido siempre un pie dentro y uno fuera me ha gustado mucho en mi intimidad en mi ratito con los amigos pero nunca y bueno y es verdad que es un género que a mí me encanta y en el cual tuve la suerte junto con ella de compartir una experiencia maravillosa fue en el programa de Yo soy del Sur de María del Monte donde estuvimos un programa de sevillanas preciosos donde aprendimos muchísimo y bueno pues la sevillana para mí es algo que llevo muy dentro y que me encanta y que transmito y que respiro sevillana que bonito respiro sevillana y en tu caso Judith bueno pues yo realmente me he dedicado toda la vida al mundo del flamenco porque en mi casa había gran afición al flamenco y desde chiquitita pues siempre hemos estado en las peñas en festivales hasta que ya con la edad de 12-13 años decidí empezar a cantar y empecé cantando para el baile y acabé cantando Cante Alante y ya pues como todos los cantadores nuestras peñitas nuestros festivales y los tablaos y las cuevas de grana en las que he tenido la suerte de estar trabajando pues muchísimo tiempo que bueno todo esto lo unís y ahí nace el reloj del tiempo el reloj del tiempo el reloj del tiempo contame un poquito y ese nombre bueno el reloj del tiempo se nos ocurre porque de hecho tengo que decir que el reloj del tiempo el que se le ocurre este nombre es Emilio Gallardo pareja que es nuestro productor que aquí también le mandamos un besito enorme para el que no lo conozca es el maestro del programa Yo soy Dersu que cariñosamente todos lo llamamos maestro y bueno esto surge básicamente porque el reloj del tiempo el disco perdón tiene muchos colores y aparte de tener muchos colores de diferentes estilos hay temas hay canciones que hemos rescatado que estaban en el tiempo estaban ahí perdidas en el tiempo como en la tarara como en Nace una ilusión que es la Bella y la Bestia por Sevillana y la hemos rescatado la hemos actualizado un poquito con todo el respeto del mundo por supuesto y bueno el reloj del tiempo hemos hecho ahí digamos que hemos traído al tiempo de ahora cosas que estaban en el tiempo ancladas os la habéis llevado a donde estáis vosotros donde tenéis vuestra esencia lo hemos actualizado en el tiempo así es y bueno independientemente de esos temas como ha comentado Fausto también hay dos temas de Hilario Moya hay un tema de Emilio Lozada hay un tema también de Mae y luego los demás temas son dos versiones que hemos hecho la tarara y la Bella y la Bestia y los otros temas son de Emilio Gallardo del maestro Emilio Gallardo así que la verdad es un disco muy variado con muchísimos colores y como digo yo es como cuando coges una olla y te pones a guisar y le echas de todo lo más bueno que tienes a ver cómo sale el guiso los productos locales así es así es así y muy a fuego lento porque se ha hecho muy a fuego lento hace un trabajo que no hemos tenido presión ninguna por parte de nadie lo hemos hecho a nuestra manera a nuestra forma y como nosotros hemos creído que nuestro gusto y siempre con muchísimo cariño y muchísimo amor que es lo que se le ha puesto a este trabajo ¿dónde podemos conseguir el disco chicos? pues el disco en nuestras redes sociales Fausto y Judío Oficial tanto en Facebook como en Instagram vienen todos los puntos de venta tanto donde está físicamente como en todas las plataformas digitales el disco ya está en todas las plataformas digitales desde el día 11 de septiembre y aparte quien quiera tener su propio disco físicamente lo puede pedir que nosotros estamos encantados de enviárselo dedicado con muchísimo cariño y para que lo disfrute todo el mundo el tema con el que más habéis disfrutado a ver pues el tema con el que más he disfrutado pues no sabría decirte porque para mí es como ¿no? como mi hijo ¿no? que Dios me corto ¿no? entonces no sé pero si es verdad que hay uno que le tenemos especial cariño por lo acontecido después ¿no? y es el el Lubricant es una sevillana que habla del Rocío ¿no? de del entorno de 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 lo que envuelve ¿no? el coto de Doñana y y es verdad que le tenemos especial cariño porque cuando estábamos cocinando aquellas sevillanas en el estudio unos amigos nuestros visitaron aquel proyecto y vieron lo que estábamos haciendo muy rocieros y por desgracia la vida pues uno de ellos ya no está con nosotros y entonces como que que le tenemos un especial cariño a ese tema porque por su presencia aquel día de allí del estudio entonces yo me quedaría con el Lubricant si y aparte que todo el disco es bonito todos los temas son totalmente diferentes la gente se cree que que es un disco pues como venimos del concurso de sevillanas de Josie del Su se puede llegar a pensar la gente que que el disco es todo sevillana y y no dentro del disco hay unos fandangos de Huelva hay un par de baladas hay un par de sevillanas tenemos unos tangos como son la tarara el disco es súper variado es muy bonito y como ha dicho Fausto tanto musicalmente como vocalmente de los mejores temas que para mí personalmente tiene el disco aunque realmente me gustan todos porque son diferentes es Lubricant también porque en el momento de grabarlo teníamos el entorno tan cerca de nosotros lo teníamos tan cerca de nosotros y así lo sentíamos en ese momento que es súper bonito también la gente puede llegar a pensar pues otra sevillana más del Rocío y no está hecha con mucho con mucho cariño y y si la gente tiene la oportunidad de tener el disco y escucharla la musicalidad es totalmente diferente además la introducción del tema es una maravilla porque tú ves la marisma te imaginas la marisma estás escuchando la música y estás viendo la marisma entonces te da te da un refresco al Rocío que que cierra los ojos y te ves allí y tuvimos la gran suerte también de por supuesto grabarlo en el estudio del patio de Fernando Iglesias May aquí en Boyullo y y bueno fue un una experiencia maravillosa donde pudimos plasma en el entorno que había estas sevillanas que la habéis vivido la habéis vivido la habéis vivido la habéis vivido primer disco parío como estábamos hablando primer disco entiendo que las sensaciones las emociones además ahora toca visitar y encontrarlo yo siempre digo que cuando un disco sale a la calle ya el disco deja de ser un poquito tuyo y ya deja de ser ya es como entregáis todo ese amor ese tiempo ese trabajo ese fuego lento Fausto ese fuego lento donde vais a presentarlo tenéis alguna fecha pues mira el día 11 de septiembre tuvimos la suerte de presentarlo en Corcoya que es una pedanía de la sierra sur de Sevilla a la que fue muchísima gente luego lo presentamos también en Almuñeca en la zona de Granada y ahora estamos preparando pues como la fecha nos requiere nuestras zambombas navideñas tuvimos la suerte antes de que viniese la pandemia de preparar una zambomba navideña muy bonita y muy variada que la presentemos en el Teatro de Puente Genís y también tuvimos la suerte de colaborar con María del Monte en la zambomba de Marbella y ahora las próximas fechas que tenemos son el 15 y 16 de noviembre colaborando con el Día del Flamenco estamos en Badolatosa y en Jauja enseñándoles a los niños de dónde viene el flamenco y haciendo una pequeña demostración Faustillo y luego tenemos el día 22 de diciembre estamos en un pueblecito de Granada que se llama Watervega con una zambomba navideña y el día 23 estamos en la Zubia en Granada también con otra zambomba y hay varias fechitas más por cerrar la verdad cara a Navidad porque tenemos tres o cuatro cosas más pendientes y luego ya pues ya sería para el siguiente año que gracias a Dios nos podemos dar tocas madera porque ya tenemos varias cositas también y las que lleguen ¿verdad? y las que lleguen bueno pues vuestro reloj lo tenéis perfectamente sincronizado con el cambio de horas con ganas de cantar con ganas de derrochar vuestra alegría vuestro sentir en la música ¿quién os ha apoyado por el camino? contadnos pues la verdad que hemos tenido muchísimo apoyo sobre todo de muchísima gente que nos ha seguido tanto en el programa como a nivel personal de familia y bueno pues tenemos la suerte de tener un gran equipo y luchar siempre juntos que remamos juntos es la mejor palabra hemos tenido muchísimo apoyo tanto familiar como de muchísimos seguidores que ya los consideramos familia porque lo más bonito de todo esto es que el concurso pasó hace tres años pero a día de hoy después de todo lo que ha pasado seguimos yendo a cantar muchísimos sitios en los que ve a esa gente que te seguía desde el minuto número uno que saliste en televisión nos preguntarán niña tú eres la niña del programa ¿no? así es pero llegan a seguirte tú eres la de la copla tú eres la de la copla son muy bonitos son muy bonitos pero llegan a seguirte tanto que ya son parte de tu familia entonces gracias a Dios en este recorrido hasta que hemos podido grabar nuestro disquito y siempre hemos estado acompañados y con muchísimo apoyo la verdad que nos ha costado mucho sacrificio poder poder llegar a llevar a cabo la grabación del disco porque ha sido todo prácticamente hecho por nosotros ¿no? por nuestro equipo de trabajo que que son maravillosos que te digo a la cabeza de Emilio Gallardo que es nuestro productor y nos ha costado mucho trabajo pero bueno todo esfuerzo tiene también su recompensa y yo esperemos que algún día pues por lo menos que me refiero a la recompensa ya no sino que guste ¿no? que el trabajo que hemos hecho a la gente le guste y lo pueda lo pueda tener ahí y digan pues mira la verdad que se la han currado y que es algo que está muy bonito tener una buena crítica ¿no? de ese trabajo así es y luego también hemos tenido la suerte de que dos grandes empresas aportasen su granito de arena y apostaran por nosotros como son Dito el grupo empresarial Dito y también grupo bueno una empresa también grande Rodríguez Barbero Rodríguez Barbero de la Herradura de Granada Construcciones Rodríguez Barbero y le damos las gracias a ellos porque muchas veces nos han apoyado muchísimo y sin el apoyo muchísimas veces de gente no puedes conseguir tus sueños así que gracias a ellos también sí, sí que hay que seguir mirando por la cultura y la música es cultura nos lleva a las emociones nos desnuda a ustedes habrá pasado de estas veces que tú dices no sé qué me pasa te ponen un tema musical y te hincha a llorar o te sale la alegría y eso es el poder que tiene la música sí, el poder de la música exactamente ese es el poder que tiene la música el sentimiento tanto para de emoción buena como de emoción un poco más ¿no? pero bueno al final es un sentimiento que la música te lo saca que nos desnuda que la música nos desnuda así es literalmente la portada ahí los dos estáis metidos en un reloj en un reloj aquí estamos metidos en un reloj venga enséñanos el disco como podéis ver y bueno por dentro tenemos también el disco que es un reloj con todas vaya con todas las colaboraciones con todo lo que ha tenido y también dentro viene un librito que me gustan a mí los libritos a ver si puedo con el librito en el que vienen las letras y vienen también pues un pequeño reportaje de fotos de vuestras grabaciones de nuestras grabaciones de nuestras fotos y la verdad es que está muy bien presentadito y el que quiera un regalito de navidad de cumpleaños un detallito pues aquí estamos nosotros con el reloj del tiempo que lo que repartimos es música y son ilusiones y son momentos bonitos y yo creo que eso le gusta a todo el mundo así que además este disco queremos queremos regalarlo a ustedes a la dirección del programa y a ustedes y daros las gracias también por contar con nosotros para así es para estar aquí hoy pues muchísimas gracias pues vaya a sonar la tele vaya a sonar la tele todo lo que los derechos nos dejen porque sabéis cómo está con lo de los derechos pero sobre todo gracias por esa sensibilidad porque los artistas cuando los conocemos los hacemos personas también es como tú ves en un disco alguien y dices tú hoy artista pero luego cuando estamos cerquita y puedes ver la sensibilidad de donde ha nacido todo te identificas todavía mucho más con la música que tengáis millones de éxitos que que podáis seguir disfrutando de esa alegría con la que habéis llegado aquí más que puntual al plató para hablar de vuestro disco del reloj del tiempo y por supuesto aquí tenéis vuestra casa la próxima vez os espero con la guitarra hombre por supuesto ya esto desprevenido nos cojo más nos cojo más con la guitarra para la del lubricant la próxima vez que vengáis tiene que ser la del lubricant porque nos habéis dejado ahí con ganita de escucharla será para nosotros un placer poder captar el lubricant en este entorno y donde estamos que es la tierra del lubricant hecho está felicidades Fausto felicidades Judit muchas gracias y no abandonar este mundo de ilusiones tan bonito en el que os habéis enmarcado la música el reloj del tiempo a toda la gente que nos ve mira 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 el disco estas navidades el regalo perfecto ahí está chao ¡Gracias!